Buen día a todos, Proverbios 22.6 Instruye al niño en su compromiso y cuando llegue a viejo no se apartará de él Vamos a iniciar con una breve lectura donde vamos a dar gracias a Dios primeramente por estar aquí en este momento Inclinemos nuestro rostro Señor, tú lo dijiste, a donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos Hazte presente en nuestra reunión, dándonos comprensión para que sigamos multiplicando y aceptarnos mutuamente Capacidad para el diálogo, para escuchar las opiniones de los demás y espíritu de colaboración Que este encuentro virtual nos ayude a desarrollar nuestro espíritu comunitario y nos enriquezca en el conocimiento Queremos, Señor, ser tu testigo y luz para todos los niños en medio de estos tiempos de adversidades para sembrar en ellos caminos de amor Esta obra es tuya Confiamos en que harás germinar el mucho esfuerzo y empeño que cada uno de nosotros pongamos Por eso, Señor, acudimos todos los docentes del Centro Educativo San José de Verdardino a ti Para pedirte que nos alientes con tu presencia y nos des la fuerza de tu espíritu para llevar a un buen término nuestra tarea Amén Le damos la más cordial bienvenida primeramente a nuestra escritora Rosemary Tapia y a este cuerpo docente selecto que siempre brindamos una milla extra en el avance, en el conocimiento Estrategias y habilidades dentro de las competencias básicas para nuestro estudiantado También para el director Adriano Pérez y la subdirectora Nidia Guzmán Son suyas las palabras, Ros, adelante El Centro Cultural Siembra de Lectores y Rosemary Tapia le da la bienvenida a todo el personal administrativo docente de la Escuela San José de Verdardino Un ejemplo de compromiso con la lectura Esta transmisión va a ser diferida a diferentes redes sociales que en vivo y simultáneamente nos ven en estos momentos A ellos también nuestro saludo Vamos a estar en Facebook, Siembra de Lectores Twitter, Instagram, LinkedIn, Yo, Tú y ReStream que es la plataforma madre Posteriormente este video será editado y les enviaré el enlace a los educadores para que ellos puedan promover el tema de la lectura Yo les voy a decir los temas La profesora, la maestra Jet Mari me dio el tema Descubriendo el mundo mágico y la comprensión lectora Yo les voy a hablar de las estrategias de prelectura para aumentar la comprensión Las características de la lectura comprensiva Estrategias de lectura Pasos sencillos para mejorar la comprensión ¿Qué es la poslectura y ejemplo? Y guía para la formación de círculos de lectura ¿Cómo se realiza la convocatoria para integrar a los círculos? ¿Cómo difundir los círculos de lectura y otras actividades? Los círculos de lectura más allá del salón de clase Y por último, preguntas y respuestas Comenzamos aquí La comprensión lectora Es, como ustedes lo saben, es una habilidad en la interpretación completa de un texto escrito No es suficiente conocer el significado de cada una de las palabras Sino que es necesario tener una comprensión global de lo que se está leyendo Debemos establecer acciones y estrategias para que el lector comprenda lo que lea Y le permita construir significados de lo que lee Estrategias de prelectura Hay que tener una estrategia de prelectura Para aumentar la comprensión Separar un tiempo especial para leer Leer los libros correctos Hacerse preguntas antes, durante y después de leer Porque eso mejora la fluidez Y yo les recomiendo que al principio los niños lo lean el texto por lo menos dos veces Que hagan preguntas Que efectúen actividades motivadoras Relacionadas con el tema El tema con la vida de los estudiantes Como ellos lo hacen con Roberto por el buen camino Preenseñar vocabulario Las palabras que ustedes creen que no entienden Explíquenla Y preenseñar conceptos Las características de la lectura comprensiva Porque comprender un título implica conocer el significado de las palabras Comprender las oraciones Interpretar las ideas e intenciones transmitidas por el texto La motivación del lector y sus intereses Hacen que se seleccionen ciertos textos Y los lean en principio para divertirse y entretenerse Posteriormente para informarse y aprender Cuando los intereses de los estudiantes coinciden con la lectura asignada Esto favorece la comprensión Y aquí hago un paréntesis Cuando yo comencé a promover Roberto por el buen camino Yo me fui a los colegios del barrio Y hacía lecturas La novela inicia con un asalto a un cajero Y cuando ellos abren el libro Ven, quieto mano Si respiras te mueres Ellos dicen, la escritora hablando como maleante Este es mi libro Porque los sorprendo Pero una vez que los atrapo Ahí ellos comienzan Inclusive los chicos De riesgo social Que son perezosos para leer Se interesaron por esa novela Las estrategias de lecturas Son pasos sencillos para mejorar la comprensión lectora Establecer conexiones y asociaciones Se hacen preguntas constantemente Se crean imágenes mentales Incluso pueden ponerlos a dibujar los que tienen esa habilidad Plantear hipótesis sobre lo que leen Eso mejora la comprensión lectora Identificar los elementos y categorías principales Durante la lectura comprensiva La capacidad de reconocer los significados De la mayor parte del vocabulario Es muy importante Y aquí hago otra pausa La última revisión mía Es quitar todo término sofisticado Que complique al lector Porque yo prefiero tener una expresión sencilla Y les voy a decir la razón Yo prefiero llegar al corazón de mis lectores Que a su diccionario Claro que de vez en cuando Hay que poner ciertas palabras Para que ellos amplíen su vocabulario Pero que cada 10 segundos No tengan que interrumpir Para buscar esa palabra en el diccionario Los procesos semánticos La rapidez con que leen Al principio tiene que ser lento A medida que ellos se hacen lectores Van aumentando la velocidad en la lectura Y lo que para mí es muy importante Y hacen los estudiantes de San José de Bernardino La post lectura Miren, el sábado fueron muchísimos Al encuentro que yo tengo con los lectores Niños de sexto grado De la profesora Jet Mari Y todo el mundo Una pareja en boquete Que quedó realmente impresionada Un ingeniero joven Que dice que él nunca se imaginó Que niños tan pequeños Pudieran hacer ese análisis Y la post lectura Podemos ver en las preguntas Lo que ellos han comprendido Si se hizo un buen resumen Yo le digo a los muchachos Yo quiero escribir Yo comienza por hacer una reseña De cada libro que tú lees Y cómo hacemos que la comprensión lectora Vaya como incorporándose a ellos Casi de una manera Que ellos al principio no la perciben Con la formación de los círculos de lectura Miren, yo no hago diapositivas Porque yo uso el guión del video Yo después se lo comparto a las profesoras Porque hay información Que a algunos de ustedes Les puede interesar Y ustedes se lo piden a ellas En la guía de los círculos de lectura Hay ciertas normas Nosotros en Siembra de Lectores Tenemos 378 círculos presenciales Y uno virtual en Facebook Con 4500 Ellos hacen reseñas Ponen portadas de libros que leyeron Muy activo ese círculo virtual Tenemos actividades Tenemos seres en Cocle, Chiriquí, Azuero Donde hacen actividades La participación Casi siempre yo digo que los reúnan en un círculo Porque ese círculo Les da como ese efecto De que están unidos Porque si es una banca aquí, otra banca allá En la lectura usamos el círculo de lectura Porque eso propicia un diálogo igualitario Nosotros tenemos círculos de lectores Y en esos círculos de lectores Tenemos una norma No usamos títulos El niño Un niño muy destacado de San Bernardino Gustavo Bellogín Para mí es igual que un doctor Especializado en neurología Porque esa sensación de igualdad Es Gustavo, Pedro, Miguel, Rose Porque eso nos da como cierta confianza para expresarnos No se establece ni que el doctor o el miembro de la Real Academia No, no Todos los lectores tenemos ese sentido de igualdad Se propone que los participantes Adopten normas básicas de convivencia y respeto Es importante que los integrantes acaten Todas las lecturas son válidas En los círculos de nosotros nos dicen Tú no entendiste el libro que estás hablando No, eso no Eso es convivencia Porque después se forma la controversia Y hasta ahí llega el círculo Cada uno tiene derecho de tener su opinión Cuando invitamos al autor Entonces sí puede venir una orientación Los círculos de lectura Se organizan de la siguiente manera Se establece un coordinador Yo digo reuniones mensuales Eventos trimestrales Y ese coordinador va a durar tres meses Con un asistente Porque así fomentamos también la capacidad de liderazgo Cuando pasan esos tres meses El asistente ya ha aprendido Y pasa a ser el coordinador Y se nombra un nuevo asistente Y así se van rotando todos los estudiantes Cada tres meses Entonces ellos tienen Ellos tienen obligaciones Tienen que hacer la convocatoria Darle seguimiento a las reuniones Promover el cumplimiento de la asistencia Y esa integración anima a todos los participantes A que descubran La capacidad De desarrollar Sus habilidades comunicativas Específicamente Es responsable De moderar El Diálogo sobre la lectura También Lleva una agenda Con una asistencia Yo le digo a los profesores Que los profesores de español O los maestros Una vez al mes Hagan la reunión en clase Después que el niño está cansado Ya no vamos Es casi imposible de poner atención Y de esa manera También escoger el libro Que están leyendo en el trimestre La situación económica está muy fuerte Entonces Si leemos el libro del trimestre Y en tres meses Vamos a hacer reuniones mensuales Y en la actividad Vamos a invitar al escritor Cuando ellos van a hacer el examen Tengan la seguridad Que van a sacar notas excelentes Y se van a enamorar de la lectura Porque esa es la actividad Que les va a mejorar el promedio Eso es bien importante Entonces En otros cursos Si se hace una comisión de selección Para ver qué libro se selecciona Pero eso yo digo que es más bien En círculos de lectura De adultos Lo que sí podemos tener Una comisión Para que les ayude A ciertas actividades Que podemos hacer Del libro En lectura Pueden hacer blog Pueden hacer murales Pueden hacer representaciones Es muy importante Que ellos Se involucren Cuando ellos hacen Un personaje De una historia Que hagan como Un pequeño guión La lleven Una escena Y de esa manera Les aseguro Que ellos jamás Se les va a olvidar Jamás se les va a olvidar Y aquí hago un paréntesis Yo recuerdo una chica Que hizo el papel De mami La mamá de Tuti Yo Esa muchacha Tiene Tenía como 14 años Unas habilidades artísticas Tan asombrosas Que yo le pregunté A la profesora Digo Ella es del barrio Dice no Es toda una yellecita Sin embargo Hizo el papel Que a mí Me dejó asombrada En vida de compromiso La escuela Hipólito Pérez Tello La llevó a escena Y está en YouTube Y ustedes no se imaginan Los niños Cómo Actuaron Con cada uno De los personajes La que hizo De la maestra Rosa Maravillada Qué niña Tan dulce Me encantó Cómo ella Se fue aprendiendo Su personaje Todo eso hace Que ellos se interesen En la lectura El que no puede asistir A clase ese día Después ustedes Lo ponen al tanto De lo que se llevó a cabo En la En la reunión Del círculo de lectura Ya les dije Que esos Apongan las sillas En círculo Porque eso da La sensación De comunicación De integración El coordinador Va a abrir La sesión Y va a poner Va a dar El orden De la participación De cada estudiante Hay Hay chicos Que son Ya lectores Y se entusiasman Quieren hacer Cinco o seis preguntas Que vayan Todos Al final Que todos preguntaron Pueden preguntar Los otros Pero eso sí Hay que tenerlo En cuenta Para que no haya Monopolio En las preguntas Un solo estudiante Preguntando Esto se da En los círculos De lectura Al principio Déjenme ponerle Silencio Se me había olvidado También el teléfono Yo desconecto todo Y de esa manera Ustedes Pueden ir Integrando Que para ellos Cada reunión Del círculo De lectura Sea una fiesta Cada tres meses Ustedes invitan Al escritor Del libro Que ellos leyeron Para que ellos Compartan A veces No es tan fácil Conseguir Que el escritor Vaya Pero bueno Ustedes busquen Los que están Dispuestos Entonces Una vez Que avisaron De la convocatoria Lo avisan Como con diez días Pueden hacer Un afiche Aquí ustedes Tienen maestros Con muchas habilidades De que tienen La reunión Y entonces Hay una actividad Que yo les recomiendo Los círculos De lectura Se pueden iniciar Desde tercer grado Y cada círculo Va a ser el salón El salón C El salón D Cada círculo Porque si se hace Muy grande El encuentro trimestral Si puede ser Por nivel Los tercer grado Los cuarto grado Los quinto grado Los sexto grado Pero se nos quedan dos Por lo menos Primero y segundo Que todavía No tienen la capacidad Para leer Yo les recomiendo Que cada tres meses Un día antes De la convocatoria Los niños Más grandes Quinto y sexto Grado Le pidan permiso Le pidan permiso A la maestra Y una hora Le lean A los más pequeños Cuando el niño Se va acostumbrando A escuchar El relato Eso lo ayuda Posteriormente En la comprensión Ni tampoco Ni tampoco Comentárselo A sus padres Pero a ese hermano mayor Que le lee Se lo comentan Ya tenemos Experiencias En eso Entonces ya después Que hacen Los carteles Los afiches Los murales Apónganlo En las bibliotecas En las secretarías Que sea Una gran fiesta Con esto no digo Que tienen que hacer Un brindis No pero que sea Una fiesta Que todos estén alegres Que todos hayan Comprendido La novela Una vez Que ya hacen La reunión Al final Ellos tienen Que escribir Que les pareció La reunión Como se sintieron Para desarrollar La escritura También Porque no solo Leer Todo el que lee Puede escribir Lo único que tiene Que empeñarse Hay escritores Que dicen Que si se requiere Un mínimo De talento Pero la mayoría Es trabajo Y querer Así es que Eso es Todo cuestión De motivación Ellos van a Registrar Todas sus experiencias En el círculo De lectura Y después Cuando ustedes Les hagan El examen En una De las preguntas Le preguntan Al estudiante En qué Voy a tener Que apagar Le van a tener Que preguntar Al estudiante Cómo lo ayudó Cómo lo ayudó La gente sabe Que uno No contesta Por algo Cómo lo ayudó El círculo De lectura En su comprensión Lectora Tengo que ver Tengo que ver Cómo Aquí no me No me van a Cómo le ayudó En su comprensión Lectora Eso es bien Importante Entonces En la celebración Cada tres meses Traten de llevar Una escena Una escena Miren La novela La burbuja invisible Yo estoy promoviendo La lectura Del Quijote Y yo llevé Un pasaje Del Quijote A representación Con el personaje Principal Entonces De esa manera Ustedes pueden tomar Cualquier niña bella Que ellos la han leído Hacen un casting Para ver Qué niña Está más capacitada Para el programa Eso no significa Que las otras niñas No van a tener Un papel en la obra Pero si queremos Porque así ellos Se esfuerzan En aprenderse El personaje En caracterizarlo En la En la actividad Que tomen Fotografías Me las pueden mandar Y yo se las publico La profesora La maestra Me hace una reseña Yo se las publico En siembra De lectores Y así vamos haciendo Como un efecto Multiplicador En los demás Colegios Yo tengo Años ya De trabajar Con la profesora Y la Y la Realmente Ha sido asombrosa La experiencia Mire Las principales virtudes De los Circos De los lectores Es que dan La oportunidad De enriquecer La vida cultural De las personas De los niños Se puede programar También las actividades Complementarias Como yo les dije Incluso Ustedes pueden Decirle a los niños De tal obra Ustedes pueden Hacer una canción Pueden hacer Una poesía Pueden hacer Un resumen O sea Que ellos Desarrollen Su creatividad Se van a sorprender Se van a sorprender Ya por lo menos Los niños Que van A los encuentros Ellos se conectan Todos los meses Y yo dije Que en diciembre Tenía vacaciones Y me dijo Gustavo Bellogín Pero como vacaciones En diciembre Si yo cumplo El 30 Digo Bellogín No te preocupes Gustavito Que yo me voy A conectar Y te voy a cantar El Happy Birthday Estoy a ver lo feliz Que quedó Porque esa comunicación De afecto Del lector Con sus lectores Es muy importante Para que ellos Sean buenos lectores Entonces Ellos tienen que expresar Qué piensan De lo leído Escuchar a los demás En ese momento Ellos adquieren Conocimientos Culturales Y contextuales Que enriquecen La reunión Los docentes Pueden construir Un diálogo Sobre la temática Al final Y entonces Ellos van a quedar Bien claros Con todos Los temas De las novelas Cuéntenos El tema principal Los personales Cómo encontraron Los diálogos Si fue comprensible Para ellos Si el tema Se relaciona Con su entorno Con su vida Social Esto hace Que desarrolle La expresión Verbal y escrita En la lectura Mejora la ortografía La gramática Tantas cosas Que van a enriquecer Van a enriquecer Van a enriquecer Todo ese efecto Que ellos tienen Con relación Todo ese efecto Es que aquí No estaban marcando Los que estaban Pidiendo a mis hijos Todo ese Ese contexto Aprendido El educador Lo ven causando Y de esa manera El niño Va a sentir Con mucho orgullo Que es lector Yo se lo digo A los A los estudiantes La vida Del lector Es una vida De éxito La vida De la persona Que no se interesa En la lectura Es una vida De fracaso Porque no van a tener Comprensión lectora Si esto Dicen eso es español Pero eso le ayuda Para todas las materias Porque Desarrolla esa Comprensión lectora Tan necesaria Y ahora yo quiero Abrir un compás A preguntas Otra cosa Recuerden que Este guión Del video Yo se lo voy a enviar A la profesora Jet Mari Porque hay ciertas Pautas Para formar Los círculos Que los que estén Interesados Le dicen a ella Para que ella Se los mande Entonces No tienen que Aprendérselo Sino simplemente Irse fijando Y acuérdense Que en la práctica Se va aprendiendo Así que yo quiero Abrir El compás De De preguntas Y respuestas La misma Educador se da cuenta Cuando el estudiante Está Comprendiendo Y le voy a decir Yo me doy cuenta También por El tipo de preguntas Que hace Y yo recuerdo Una de las preguntas Y se encuentra usted Con un verdadero genio De una niña Me preguntó A mí sobre Tuti Roberto Por el buen camino Dice Su fundamento El fundamento Lo se obra Cuando habla De la conversión Es Judeocristiano ¿Cómo ¿Cómo asimila Un delincuente Que ha cometido Hasta un crimen Ese texto? El mismo Era una escuela Católica El rector Me miró Y me dice ¿Qué te parece Esa pregunta? Y yo le dije Que la única forma Que el delincuente Se rehabilita Es cuando encuentra A Dios Cuando vuelve Su mirada A Dios Porque es cuando Hace Un examen De conciencia De todo lo que hizo Y entonces Hace el propósito De enmienda Y solo se dan cuenta Que la única salvación Es acercarse a Dios Y pedir la redención Y aquí a los que van a hacer Preguntas Que levanten la mano Hagan la pregunta Vamos a tratar De que las preguntas Sean fluidas Y las respuestas Encaminadas De la misma manera Puesto que La escritora Hace su grabación Y si hay muchas pausas De por medio La edición No sale completa Recuerde que en este momento No solamente estamos Nosotros conectados En Zoom Sino ya está conectada En múltiples plataformas Que en este momento Nosotros estamos saliendo En vivo Hasta el exterior No solamente aquí En Panamá Así que aprovechemos Este instante Que tenemos Para aclarar nuestras dudas Buscar estrategias O buscar algunas recomendaciones Que quien más Que Rose Nos las puede brindar En este momento Así que les pido Con motivación Y actividad Como nos hemos Caracterizado siempre Formar parte De esta actividad Que nuestros estudiantes También lo están viendo A través de las redes sociales Buenos días Buenos días Sí, una pregunta De todas las obras Que usted tiene ¿Cuál usted recomienda Para niños De nueve años? Para nueve años Travesías mágicas Y Niña Bella Esa es la novela Para ellos Que quedan encantados Muy bien Gracias Cómo no A la orden Por favor Digan su nombre Porque para que Los conozcan Inclusive hay personas Que no hablan El español Y ponen El subtítulo Porque están Muy interesados En el movimiento Que hay de Panamá Poniendo A los niños Pequeños A leer Soy Kilmara Soy profesora De inglés De la escuela San José De Bernardino Además soy Madre de familia He leído He leído muchas De sus obras Igual mis hijas Una de las que más Le encantó Fue Roberto Por el buen camino Y Travesías mágicas También Bueno Le dice Que tiene continuación Roberto Por el buen camino Se titula 20 años después Saladillo Carla Muy bien Voy a decirles Gracias Cómo no Bueno Adelante Buenos días Mi nombre es Yaradi Rodríguez Quisiera consultarle O más bien Pedirle Una recomendación Para los niños De grados bajos ¿Qué me recomienda Usted Para que ellos Se motiven más A lo que es La lectura? ¿Qué grado Maestra ¿Qué grado Por lo general Yo siempre doy Primero y segundo grado Entonces me gustaría Que me encaminara Con mucho gusto Yo le voy a decir Yo recuerdo Mi sobrino Raulito El que le hice Travesías mágicas A él le encantaba El relato Él prefería Que yo le contara Una historia A ver televisión Y tenía 4 o 5 años No sabía leer Y yo recuerdo Como hoy Que cuando se me acabaron Las historias Yo comencé A leerles Las historias De la Biblia Le encantaba Él decía La de José En el desierto Entonces Entonces el niño Se va acostumbrando Al relato A la hora Que aprende A leer Ya tiene habilidades Entonces Miren Los niños Que hicieron Los más grandes Que leyeron Comenzaron a leerle Travesías mágicas Los de primero Y segundo grado Entonces Travesías mágicas Es la vida De un niño De 5 años Que está solito Y muy triste Y la tía Le sugiere Que cree Un amigo imaginario Entonces Una novela De aventura Y ellos iban Y cada cierto tiempo Le leían Un capítulo Y ese día Los niños Estaban interesantísimos Ustedes pueden Buscar cuentos Infantiles Aunque ya Los niños Prefieren Como O sea Ni a mí Yo me acuerdo Que yo de niña A mí no me gustaban Los cuentos De puerquito Y cerdito Y el conejito Eso no me gustaba A mí A mí me gustaban Las historias Con personajes Pero dependiendo Del gusto Y del nivel Como que les lean Porque se acostumbran Al relato Miren Hay una técnica Que usa Yermari Que ella comienza A leer el libro En el salón De esa manera Ellos quedan Enganchados En la historia Y lo siguen Leyendo En la casa Adelante Me gustaría Que explicara Un poquito Sobre La estrategia De prelectura Y post lectura Con mucho Yo estaba tratando De tomar Oye No pero yo le voy A mandar el guión Yermari Para que usted Lo tenga Mire La prelectura El docente Va leyendo Y se da cuenta Qué palabra O qué concepto El niño No tiene todavía La capacidad De comprender Entonces Antes de que lean El libro Usted comienza A A explicarle Yo me acuerdo Que la fascinación De Raulito Era que yo le dijera Una palabra Que él no Conocía Yo le decía Raulito Tú eres Mi contertulio Y decía ¿Y eso qué es? Digo Es la persona Con la cual Yo converso Una vez Yo le dije Mi amor Por ti Es soblativo Dice ¿Qué es eso tía? ¿Qué amor es ese? Digo ese amor Que la persona Da la vida Por la persona Que quiere Dice Eso sí es Querer Dice el niño Y el niño Tenía cinco años Entonces Si ustedes ven Algunas palabras O conceptos A la hora De que Antes que ellos La lean Usted Se lo explica Y de esa manera Ellos Cuando se enfrentan A ese concepto Ya lo conocen La post lectura Es una vez Que leen El libro Pídanle Que hagan Un resumen Al principio Les va a costar Trabajo Pero miren Una de las cosas Que más ayuda Es poner Tempranamente Al niño A escribir Porque si no Llegan a secundaria Y no saben hacerlo Yo me acuerdo Mi profesor Yo soy Escritora Gracias a mi profesor De español Roberto Carrizo ¿Sabe? Una vez Un estudiante Dijo No le de malas ideas A la profesora Él nos daba Una palabra Y con esa palabra Uno tenía que crear Una historia Yo recuerdo Que a mí me dio La palabra basura Yo era una Comenzaba La secundaria Y yo dije Que basura Era un término Relativo Que lo que era basura Para unos Podía ser Alimentos Para otros Y cuento La historia De un niño Que come de la basura En ese momento En ese tiempo Nadie comía De la basura Y la gente En el colegio Ese profesor Le dio Le dio un giro Literario En manera Que ellos Comienzan A hacer Un resumen Al principio Les va a costar No importa Así Se van esforzando Hasta que lo logren Entonces Pueden hacer También murales Ustedes saben Que ellos Son muy creativos En el internet Pueden ponerlo Como Hacer una Dramatización Escoger El mejor Personaje Yo me acuerdo Que una vez En Los Ángeles Del Olvido Una de las niñas Escogió a Jairo Y yo Y todo el mundo No, pero ese No es el personaje Principal Jairo Representa El amor El niño Más tierno De mi narrativa Es Jairo Porque La mamá Y la abuelita Se mueren Y lo adoptan Y él da Tanto amor A esos padres Adoptivos Que no deja Vacíos en ellos Entonces La niña Cuando explicó Por qué Ella había escogido A Jairo Miren Ustedes se van a sorprender Entonces ustedes Escojan un personaje Yo lo hice En un conversatorio Con los estudiantes De sexto grado De San José De Bernardino Y cuando ellos Me dijeron Por qué Escogían Esos personajes Yo quedé admirada La capacidad Que ya tienen De comprensión Entonces En poslectura Pueden hacer Una canción Pueden hacer Muchas cosas Denle libertad Porque ese círculo De lectura Tiene que ser Una fiesta Deja de ser Una clase Para hacer Una fiesta Pero van a tener Mucha capacidad Los niños Para después Enfrentarse Al aula De clase Con mayores Herramientas Yo les mando El guión Ahora Y en el guión Hay varias cosas Que No No Temas sociales Delincuencia Violencia doméstica Crisis económica Y esos temas Son vigentes Tanto en el tiempo Que usted los escribió Como en la actualidad Todo eso Todo eso de la violencia La delincuencia Y la crisis Ahora más que nunca En esta pandemia Y llevar a los niños Con las lecturas Donde se mencionan Lugares de Panamá Es fascinante Hacer un viaje Por nuestro país Por ejemplo En el caso De La Niña Bella Y todos los personajes Que se dan Y en particular A mí como madre Y además de docente Me ha llenado mucho Su novela La que dice La cárcel del temor En ese caso Usted habla De la violencia doméstica Pero también De un trastorno mental Y nosotros a veces Pensamos que eso No existe Y que solamente Se le da A una población específica Pero debemos saber Que se da En todas las edades Y yo la admiro A usted como Investigadora Analista Observadora Que detrás De una escritora Hay mucho trabajo Para llegar A esa novela Y nos enseña Muchas cosas Porque Yo tenía Tengo un familiar Muy cercano Que tenía Ese problema De Agorafobia Y nadie Me había dicho Cómo se llamaba Me daban consultas Me daban medicamentos Pero Ningún especialista Me dijo El nombre De ese trastorno Hasta que leí Su novela Le vi un nombre Vi que podía Investigar Que podía ver Qué podía hacer Para ayudar A esa persona Y es por eso Que la admiro Y le doy las gracias Me siento bendecida De estar aquí Con usted Por el gran apoyo Que nos da Como docente Y como Madre de familia Como persona De una comunidad Muchas gracias Gracias a usted Maestra Y le voy a decir Una cosa Muy importante La gente No le da importancia Al maltrato psicológico Sino cuando Agarran a alguien A puños cerrados El maltrato psicológico Es peor Porque se no deja Cicatrices En la piel Las deja en el alma Y la persona Va bajando Su autoestima Y la persona Se va enfermando Entonces Por eso Yo Que tiene toda la razón En todas las novelas Yo hago un proceso No solo Investigativo De lectura Sino de entrevistas Porque yo quiero saber Desde el dolor De esa persona Cómo yo tengo Que crear El narrador Y ahí es lo importante Porque si El lector Se da cuenta De una vez Si el escritor Maneja el tema O no lo maneja El tema Y es importante Que se sienta Que investigó Pero que no abrume Al lector Con términos Extrambóticos Porque hay gente Que les gusta Escribir Para un nivel Muy alto No, yo quiero Que todo el mundo Me entienda Ese para mí Yo creo que es La mayor De mis fortalezas Sin embargo Todo el que me lee Sabe Que mi trabajo Tiene un fondo Investigativo Yo le agradezco Muchísimo Sus palabras El escritor Es una Es una proyección De mucha soledad Hay que estudiar Hay que escribir Estos reconocimientos Nos dan un espaldarazo Y dice La gente Aprecia El trabajo Que haces Así que muchas gracias La próxima pregunta Compañeros Hemos visto La participación Activa Y el Género fuerte En esta En esta Capacitación De hecho Un marco Bastante amplio Así que exhortamos A los compañeros Varones A que hagan Sus preguntas Aporten O también Den una milla extra En cuanto Cómo han llevado Ustedes Lo que es La labor De la lectura Como docente Dentro del aula De clase Pero en este momento Estamos ganando Las mujeres Así que yo motivo Hay una persona Que iba a hacer Una pregunta Muy bien Perfecto Maestra Buenos días Profesora Mary A todos los compañeros En la maestra Griselda Valderrama Profesora Este Bueno Desde el inicio Cuando los niños Empiezan Su lectura Primer grado Hay estudiantes O bueno Eso también Puede tener Que ver Con la técnica Que el maestro O la estrategia Que el maestro Utilice Para enseñar La lectura Pero Si me he dado cuenta Que muchos estudiantes Todavía llegan A tercero Cuarto Inclusive Sexto grado Y hacen Tienen una lectura Cancañada Como nosotros Decimos ¿Qué estrategias Nos da usted Para evitar Estas lecturas Cancañadas Bueno Ya desde Inicio De la formación De Que el niño Está empezando A leer Si hay algún Método Que usted Cooperar mucho El padre De familia Yo recuerdo Que yo iba a visitar A mi hermana Que vivía en Panamá Cinco hijos Pero uno de los hijos Estaba en sexto grado Y leía Tan Cancañado Él ya es un profesional Muy exitoso Con muy buenas notas En la maestría Y él siempre me dice A mí Que me agradece Yo le decía Le decía Muchichito Chichito Yo no podía ni oírlo Porque me desmayaba Te vas al balcón Yo te quiero escuchar Y me vas a leer Una hora A la media hora Tomas agua Y sigues Yo le hacía Esa práctica Y después Una de las hermanas Le decía El otro mes Viene mi tía Tienes que mejorar Ponte a leer Y quiero que sepa Que en tres meses El niño leía De corrido Tienen que leer En voz alta Y tienen que leer Todos los días Y a unirlos Cómo se forma El hábito De la lectura Que escojan Una hora Cinco de la tarde Van a leer Media hora Para el círculo Para el hábito De la lectura Con veinte minutos Es suficiente Pero para esa actividad Pero para esa actividad Media hora Todos los días Todos los días A las tres semanas Uno forma un hábito Después no le va a costar trabajo Y esa persona Ese estudiante Va a leer en voz alta Y para eso Necesita la cooperación Del padre de familia Para que lo ponga Todos los días Porque usted No lo puede poner En el salón Porque después Atrasaría a los otros El padre de familia Se interese Para que su niño Lea bien Y lo haga Todos los días En voz alta Yo no lo dejaba Descansar Ni el domingo El domingo Me leía la Biblia Esa es una manera Porque los niños Les hacen bullying Y los molestan Entonces yo le decía Y cuando ya la maestra Vio el cambio Lo ponía él A leer Un ejemplo Para sus compañeros Hay que ponerlos A leer Todos los días Pero necesita Obligatoriamente La cooperación Del padre de familia Y usted me va a contar Una historia Cuando ya tenga Como tres meses No me veo No sé dónde estoy La profesora Distinguida Escritora Una Sugerencia No sugerencia Una Consulta Ajá Yo tengo un nietito De 8 Bueno Ha superado Bastante El cancaneo Pero la pregunta Es ¿Puede uno En el logro De ese hábito Esto Repetir El mismo texto Aumentándole Un poquito ¿Verdad? Cada día Porque Yo he sentido Que cuando se hace Una relectura Por darle un nombre En la segunda vuelta El niño Logra Mejor Mejorar La fluidez Sí Yo recomiendo Que se haga Y con el libro Que más le gusta Al niño Porque si no Les da pereza Ya después Que se hace El lector Uno lee El libro Que tiene que leer Pero al principio El libro Que le gusta Y no importa Que lo lea Varias veces Porque de esa Manera Va desarrollando Cierta capacidad Si a los 3 meses El niño El niño Todavía persiste Tal vez Necesita La asistencia De una Fonoaudióloga Pero primero Hay que ponerlo A leer Y a leer Y a leer Varios meses Y por qué no Repetirle el texto Y otra cosa Que el niño Se concentre Porque si el niño No está concentrado Que aleje Celular Que aleje Todo lo que Le vaya A quitar La concentración Porque entonces Es mucho más Difícil el proceso Hagan la otra Pregunta de una vez Porque después La edición Se hace difícil Le voy a decir Que se lo ganan Los niños El equipo De Gustavo Belloni Ellos Están chispas Y aunque ustedes No lo crean Los círculos De lectura Poner a los niños A leer Es beneficio Para el maestro Se va a tener Que esforzar menos En explicar algo Muchas veces Porque el niño No lo comprende Entonces al final Es beneficio Para ustedes También Disculpe la intervención Me encanta No dejen espacio Y si los demás No preguntan Ustedes pregunten Todo lo que Necesiten saber Y no solamente Estudiantes Porque en el caso De Niña Bella Lo leen Los padres De familia También Ellos me comentaron Que ellos también Leyeron la novela Con los estudiantes Mire maestra Que yo le digo A los estudiantes Ustedes van a ser Sembradores de lectores Que necesitan Conseguir por lo menos Un lector En su casa Y quiero que sepa Un niño En San Miguelito Que él consiguió 19 A todos los amigos Del papá El papá No leía Se tuvo que poner A leer Porque quedó Excluido De la conversación Y el papá Me lo dijo En una feria Todos mis amigos Estaban hablando Con mi hijo De la lectura Y yo no sabía De qué estaban hablando Yo tuve que ponerme A leer Entonces yo les digo Lea la novela En familia La familia Que lee Y comenta un libro También va a comentar Sus conflictos Sus problemas Sus tristezas Sus alegrías Va a haber comunicación Y eso también se promueve Con la lectura familiar La maestra Yetmari No hay No hay caballeros En su escuela Son puras maestras No me he fijado en Chicos Sí buena Sí buena Es la maestra Anabel Ajá Dígame Adelante Mujeres al poder Sí Quería hacerle la pregunta ¿Cómo me puedo ayudar A los niños Que presentan Bueno Problemas de Que tienen Problemas de aprendizaje Pues en la lectura Bueno Yo le voy a decir Para que puedan lograrla leer Porque a veces Yo le voy a recomendar Una novela Vida de compromiso La vida de mi madre Cuando ella era maestra De primer grado Después en los últimos años Le dieron segundo Pero siempre era de primero Porque todo el mundo Buscaba el colegio La escuela Para ser estudiante Mi mamá llegó a tener 42 estudiantes En ese tiempo De nada más Tenían 25 Y ella A los niños De lento aprendizaje Antes hasta 12 años En primer grado Ella se los llevaba Para la casa Necesitan un poquito Más de esfuerzo Y todos sus hijos Eran tutores Quiere decir Que si ese niño De lento aprendizaje Tiene hermanos Más grandes Debe de involucrarlo Hablar con el padre De familia Para que ese hermano Más grande Yo me acuerdo Yo de 7 años Era tutora Llevándole la mano A Roberto Un niño Gordo Grande Altísimo Y yo era Como un piojo Y no me hacía caso Pero entonces Mi mamá intervenía Porque al final Entraba mi mamá Porque ella lo hacía Eran dobles jornadas Y se los llevaban En la tardecita Para poder compartir Con sus hijos Y por eso Que todos sus hijos Tenemos Como ese don De la pedagogía Porque desde muy pequeños Enseñábamos Mi mamá decía Que todo el que sabe Leer Y escribir Puede enseñar A otro que no lo sabe Y entonces Le llevábamos la mano Le hacíamos Pregunta Después intervenía Mi mamá Así que involucre A los hermanos mayores A la mamá Al papá Tienen que esforzarse Así que bendiciones Sigue esto compartir con el prójimo independientemente cuando mi hijo tuvo en segundo año voy a mencionar el título de esta novela Dinero Fácil en un camino difícil, independientemente la autora ese de Puello Ricardo Puello sí profesor, entonces como madre y lo planteo como madre, como educadora son estas novelas que nos hacen analizar reflexionar lo que está viviendo una sociedad carente de valores, de tristeza de todos los sinónimos que le pongamos pero sí profesora la admiro hace un tiempo ese círculo de lector, usted lo dijo el hábito de la lectura hoy en día quienes leemos somos ya personas con cierta edad los niños hay que volver a involucrarnos lo que ellos vean están leyendo miren todos los sábados yo me conecto por Zoom a las 3 de la tarde y la mayoría son niños niños de primaria los niños están leyendo si no, si no yo no tuviera esa cantidad de ventas de niños de novelas juveniles y le agradezco muchísimo que me recuerde el día internacional del docente porque en la novela vida de compromiso yo no solo le hago un homenaje a mi madre yo le hago un homenaje a todos los docentes que son los que construyen una sociedad decente lo que pasa que en el camino muchas personas olvidan esas enseñanzas y no pretendan en esta novela encontrar hazañas heroicas sino esos eventos sensibles esos eventos sencillos que nos tocan el alma y nos dejan sin aliento esa es una novela que yo se la dedico a todos los educadores y cuando usted lee esa novela es como el manual del educador ahí usted se va a encontrar con situaciones divertidas porque el niño del interior tiene mucho humor y se va a encontrar también con las dificultades que pasa un educador así es que les recomiendo que lean esa novela que es un homenaje que yo les hago gracias pero los niños están leyendo profesora los niños pregúntenle a Gustavo no solo Gustavo usted vea uno de los videos busque encuentro con la escritora Rosmarita la mayoría son niños de primaria la gente hasta en el exterior están motivadísimos y por qué aquí no hacemos esto y que lo podemos hacer el 30% de la audiencia es del exterior ahora en estos momentos el 30% que nos está viendo 70% Panamá 30% en el exterior así que si se lee los niños están leyendo y con mucho con mucho entusiasmo debiéramos leer más y debemos procurarnos para que esa cantidad vaya aumentando miren que yo les dije a los niños que los libros los tienen desperdigados uno aquí hasta en la cocina tiene el libro por qué no hacer un rinconcito literario yo sé que el papá no les ponerle unas tablillitas y ponerlo todos en un rincón que cuando lleguen sus amistades se den cuenta que ustedes son lectores y los van separando por género quieren releer un libro muchas personas en pandemia que no tienen dinero han comenzado a releer los libros que tienen en casa y les doy una recomendación no presten un libro mío jamás se los van a devolver profesora aquí los caballeros están ausentes ¿cuántos son para saber? los llevamos apabullados ¿cuántos son? sí ellos son seis salva el grupo seis u ocho ajá incluyendo el director sí así es que imagínense mientras ellos yo sé que ellos van a hablar por lo menos uno va a sacar la cara por el el dinero dicen que las mujeres nos estamos apoderando del mundo no nos dejen porque nos apoderamos del mundo yo les quiero hacer un comentario las experiencias pues voy a hablarles de estos dos últimos años en cuanto la virtualidad y los círculos lectores mis chicos de quinto y sexto grado hasta el sol de hoy hemos leído siete novelas entre ellas Roberto por el buen camino primera parte han leído 20 años después tenemos hasta Roberto por el buen camino el primer ejemplar hemos leído vida de compromiso el arco iris bajo el pantano iniciamos desde tercer grado con travesías mágicas ángeles del olvido niña bella cada una con una manera de interpretación totalmente diferente donde transporta al niño a vivir la experiencia de la lectura y a viajar a través del tiempo como nos invita la novela que lleva por título travesías mágicas y donde se habla de un futuro que no a muy largo plazo pues llegó a la actualidad porque se habla inclusive de lo que es la parte del arreglo de la ciudad de las bahías entre otros y en este momento ellos están leyendo esto porque se están preparando para una educación de premedia y media donde vamos a encontrar muchos de estos casos que se dan en la primaria pero donde florecen un poco más es la vida de la premedia ¿por qué? porque allí recogemos todo lo que son los diferentes extractos sociales que hay en nuestra comunidad y cómo preparar a ese estudiante a lo que en un momento dado le puede acarrear no solamente la parte de la agresión sino también la autoestima porque están en un momento de la adolescencia donde sus cambios físicos les está afectando y encontrarse con algún chico o algún grupo agresor puede ser bastante terrible y triste para nuestros estudiantes los círculos virtuales ha sido pues un boom porque no solamente se han integrado los chicos sino también los padres de familia los niños con el aula de recursos tienen que ver cómo ese padre trata de motivar al hijo con una imagen con una oración después de haber buscado la definición de la palabra la interpretación cómo realizan un ensayo con la estructura de un ensayo donde también dan a conocer sus aportes y cómo comparan los extractos leídos de una y otra novela llevándola al entorno a la vida actual en la comparación en qué puedo hacer en qué no debo hacer en donde no hay premios ni castigos donde hay es consecuencia de los actos así que yo les motivo a que hagamos esto no solamente como un proyecto como tal sino un proyecto que tenemos que disfrutarlo hacerlo con pasión porque si el estudiante ve esta energía este acompañamiento crean lo que los niños van a quedar dándoles la clase a ustedes y cuando estemos en lo que es círculo lector el maestro no tiene necesidad de hablar porque la secuencia narrativa la llevan de una manera tan fluida que no hay espacio entre la comunicación de la secuencia narrativa de un estudiante y el otro a medida que uno va terminando el otro va siguiendo la secuencia esto es maravilloso así que esto era lo que les quería compartir porque sé que después que yo termine mi intervención yo sé que mis compañeros Jesús Diomedes Santos Harris el profesor Adriano el profesor Álvaro yo sé que ellos van a hacer derroche de sus actividades o nos van a hacer algún comentario profesora yo recuerdo en ese conversatorio donde estaban los niños había un niño acompañado de la abuelita la novela era Niña Bella una de las de los mejores comentarios lo hizo la abuelita porque el personaje principal de la novela entre claro que es Niña Bella es la abuelita que llega a reeducar a la familia y la reflexión que hizo la abuelita me dejó a mí asombradísima porque es los años de la experiencia la experiencia te enseña muchísimo adelante este profesora si tendría alguna facilidad estos estas novelas en línea y donde se pueden conseguir con facilidad no miren las novelas se pueden conseguir en distribuidor gran morris son todos los gran morris hay una que usted la puede conseguir en arrocha pero como ellos las imprimen ahí van seguros porque hay unas que tienen las más vendidas pero en distribuidor a lewis como ellos las imprimen en los gran morris las tienen todas porque en línea están en amazon pero eso hay que tener tableta y eso es más complicado pero yo recomiendo que para panamá compren el libro físico y lo tienen a buen precio lo tienen a buen precio se pueden comunicar con el vendedor que atiende y ellos les dan les dan un precio o comprarlo directamente como usted quiera ustedes me llaman y yo les doy los los teléfonos los contactos muchas gracias como no a la orden el éxito lo hace sin reconocer la ayuda de los de los demás alfred no pues vamos a siendo la 10 y 15 vamos a culminar pues esta reunión de conocimiento donde hemos participado y ha sido bastante activa con las siguientes palabras para después darle la palabra valga la redundancia al profesor Adriano o la profesora Nidia como representantes directivos del centro educativo san jose de bernardino marcando siempre las diferencias por las tendencias en estrategias dinámicas actividades y métodos de evaluación para llevar a la vanguardia a nuestros estudiantes que hoy nos comprometemos y sabemos que están en el siglo 21 donde no nos podemos quedar atrás las palabras no pueden calificar ni cuantificar es muy amable de su parte y apreciamos su tiempo rosmarie las palabras que busco no existen pues el agradecimiento hacia usted no tiene ninguna comparación es por ello que el centro educativo san jose de bernardino y su gran equipo de trabajo le damos las gracias por su fina presencia y sus atinadas palabras sabemos y estamos totalmente convencidos que ya llevaremos a la práctica cada una de sus enseñanzas ahora le brindo la palabra a alguno de los compañeros varones o al cuerpo directivo de la escuela para que se dirija a usted profesora muy buenos días profesores muy buenos días nuevamente estamos muy complacidos y eso es lo que nosotros hicimos en el día de hoy espero que sea el inicio el comienzo recuerde que el que enseña tiene que aprender todos los días para enseñar hay que aprender todos los días entonces que no sea la primera ni la última sino frecuentemente podemos decirle en tiempo puede ser trimestral porque siempre tenemos que nutrir de personas como usted pues con conocimiento con ejemplo y eso lo que la experiencia que usted ha tenido y entonces para que sea para que se multiplique eso es lo que nosotros necesitamos así que le doy muchas gracias también quiero agradecerle a la profesora por haber tenido esa iniciativa y lo que se hace en un salón de clase ahora queremos que se haga a nivel de la escuela a nivel de la institución así que profesora de corazón le felicitamos muchas gracias en nombre del directivo pues ahora hay que poner en práctica como siempre he manifestado en diferentes seminarios podemos tomar muchos seminarios si no ponemos en práctica como si no hubiera tomado así que ahora nos toca seguir avanzando seguir ayudando a los niños recuerde que tenemos una tarea muy difícil ahora el próximo año ya que casi dos años pues los niños no estuvieron así presencial así que tenemos un reto muy grande con la ayuda de Dios y con la ayuda de la profesora vamos a salir adelante muchas gracias yo quisiera preguntarle ¿de qué matrícula tienen ustedes? ¿cuántos estudiantes tienen? de kinder a sexto grado tenemos mil estudiantes grande sí el reto es grande algún colega por parte de la escuela que quiera culminar las últimas palabras profesora profesora Yermari licenciada Tapia no me veo no sé por qué no me veo pero sí la profesora Lidia nosotros la vemos quiero hacer eco de las palabras las palabras del profesor Adriano ¿verdad? hay que poner en práctica lo que aprendimos y tenemos un gran recurso aquí en la escuela que es la profesora Yermari todo el que quiera yo siempre he dicho los educadores somos un cúmulo de conocimiento que a veces lo guardamos para nosotros solo pero todos tenemos experiencia unos somos más hábiles en la matemática otros en la geografía otros en la historia otros en las expresiones artísticas y tenemos el recurso en la escuela de la compañera Yermari que ya tiene experiencia de año tras año haciendo su círculo de lectores así que invito a todos los demás maestros ya la licenciada dijo que a partir del tercer grado y eso no es pérdida de tiempo porque a veces los docentes pensamos ay si no doy sociales no cumplo si no doy naturales si hago el círculo de lectura me atraso pero tenemos ganancia porque los niños están aprendiendo a leer están comprendiendo lo que leen y cuando vamos a nuestras otras asignaturas va a ser más fácil entonces yo les invito a todos pues a seguir desarrollando los pininos verdad no es fácil la primera vez pero tenemos el asesoramiento de la profesora Yermari que yo estoy segura que si le pedimos el asesoramiento individualmente mira Yermari como hago por aquí estoy tratando de hacer esto ella nos va a dar la orientación así que adelante todo pues y esperemos para siempre San José de Bernardino esto tiene la disposición de aprender y reaprender muchas gracias muy bien Rose ya puedes despedirse bueno yo te voy a mandar Yermari la lista de reproducción de los encuentros que yo he tenido para que se llenen de entusiasmo y vean a sus queridos niños de San José de Bernardino participando y les voy a decir yo nunca les voy a decir que no porque yo incluso estando enferma he dado conversatorio ahora tenemos la facilidad de la virtualidad porque quiero que sepan la semana antepasada yo tuve seis conversatorios la semana pasada seis esta semana tengo siete y la otra ni he buscado porque la semana del libro no alcanza yo no podría estar hoy aquí que sería en Arraijá en la tarde en Colón mañana en Chilibre después en David después en Veragua no se puede pero sí a través de esto y esto queda la evidencia para siempre ahí queda el video ustedes mándenlo incluso a otros colegios a otras escuelas porque si todo un pueblo es lector si todo un país es lector vamos a crear un pensamiento crítico y vamos a tomar mejores decisiones y que los niños desde muy pequeños vayan aprendiendo analizar que en la vida se paga consecuencias por nuestros actos como la pagan los personajes entonces esa es la enseñanza de la literatura la literatura nos enseña comprender la vida entonces en mí van a tener siempre un apoyo con mucho amor y el Mari lo sabe nunca le he dicho que no y los niños ustedes van a ver el entusiasmo de esos niños haciendo preguntas así es que hasta siempre van a contar conmigo y el Mari te voy a mandar el guión para las personas que estén interesadas los compartas con esas personas muchas gracias un abrazo y hasta siempre gracias gracias gracias